Acá están Carlos y Ariel, dos cultores de la música latina y de la alegría y de la unión de todos los latinoamericanos. Y ahora, ustedes dos juntos, ¿qué están programando para Yomas Maud? Bueno, acá va a haber un encuentro latino. Diversión, música, conferencias, recreación, juegos, asados, de todo. No va a faltar nada. Exactamente. Es la posibilidad de festejar todos juntos, que estamos en Israel, que tenemos finalmente nuestra Medina, nuestro país. Pero también, y no menos importante, que hay democracia. Y en la democracia los latinos tenemos que poder, con el tiempo, esto no se va a hacer de un día para el otro, pero también influir con nuestra idiosincrasia, con las cosas que pensamos, con los valores con los cuales nos formamos, que aunque no lo quieran creerlo, en los 20 países de habla hispana son bastante parecidos. Incluso la parte de la alegría, que a Enzo le gusta tanto destacar, la heredamos sin duda, pero sin duda, de España. Así que, por eso, estamos haciendo este... Muchas gracias, caballeros. Esta información es muy útil para todos.